A ver, espera, ven, ven hacia mi ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Tío, graba loco, lo puedo ver Sí, sí, espera, que le voy a hacer un pantallazo Espera, que me mata Oh, me ha chupado, joder, rápido ¿Qué cojones, tío? Se viene el troleo Yo no digo nada Here comes the troll Humos y flashes, que vamos, estos acabas de reír Estás en buenas manos, compañero Ha contratado al equipo A Si tiene algún problema, tan solo llámenos Buenas tardes, soy usted del equipo A Soy un rey que me han cogido al terrorista ¿Puedo confiar en ustedes? ¿Por qué no hay fuce? ¿Que si no? No, esa es la de John Cena, tío Nunca has visto el equipo A Tú no tienes infancia, chaval Pero si el equipo A es de nuestra época, David Con M.A. Barracus ¿Sabes que sería un buen fan y momen Sacar al puto rey, como en el equipo A? ¿Sacar al puto? Ren, como en el buen equipo A Vea ¿Dónde está el rey, Miguel? Concéntrate David, busca Está aquí arriba, en niños ¡Dios mío, es el rey! ¡Joder! ¡Corre! ¡Corre! ¡Están locos! ¡Me han matado, tío! ¡Me han matado! ¡Me han matado! Viendo como acribillaba nada, David ¿Por dónde entramos? Parecíamos los golbonitas Pues yo creo que lo más óptimo Para sacar el rey en rápido Va a ser por ahí ¿Hay clamor para abajo? No No quiero ir mirando Vale Hola, buenos días Hay una mira Justo a la izquierda abajo, David Yo creo que no se ha movido It was at this moment He knew He fucked up ¡Dios! No me jodáis El equipo A ¿Qué ha pasado? El equipo A está muerto ¿Me oyes? ¡Muerto! Bueno, bueno, cuidado Cuidado que revivimos Ahí tienes al sustituto Confía en Blitz Porque lleva La ropa de Six Invitational La pistola del Elite Bandit Pues no Pero es que la Es que esa mujer se ha muerto Es que la mujer está Más sin gorro Entonces tiene como Más potencial, ¿sabes? Que moda de flamenca Y esta que está mirando A la izquierda Siempre ha que ha pasado Se ha muerto La lómparo cardíaco Podemos volver a conseguirlo Por supuesto Es que esa era la de prueba Yo lo que pasa es que Claro, como voy con un ojo menos Me tengo que acostumbrar ¿Por qué estás poniendo musicazo? ¿Por qué haces con el inicio del video? Estamos esperando Vale, ¿qué tal si no entramos por el mundo? Que sigue, que sigue El equipo A tiene que aprender sus errores Joder, el puto C4, miras ¿Y ahora Scraimor o Flashes? ¿Flashes? Lo que llevo en fula por el rehén, tío Yo no sé qué es eso ¿Qué es eso de matar? Aquí venimos a negociar, joder No, de hecho Me cojo la ballista y me pongo directamente el humo Para no perder tipo de cosas Pues entonces van a salir fijo Ahí va Ahí va Ahí va, como mola Ahí va, aquí ya ¿Qué haces, puto loco? Sí, pero está Vale, tienes las Flashes Cubre la puerta Donde está la vuelta es la carrera Y hay otro más Míntase por lo menos Cuando me digas Tira los humos Vamos a poner No ¡No! ¿Qué sabes? Estaba ya que era ahí No lo he visto ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 Don't kill them Don't kill them Let's make a social experiment Let's wait Ok, when time goes to zero Let's see what they do I think they are going to die I think they're going to kill themselves I think they're going to kill themselves Pondich no longer... ...haz... ...l-lithy, this is hostage so they can't see us. Pondich is a trap... Oh! Disparar el escudo de él No, no, Miguel, por detrás, por detrás Ok, now Let's wait Miguel, la F para ti, sabes que es un botón Que está prohibido darle, ¿verdad? Sí, sí, pepe Miguel, matale, matale al Guamay Capitán Guamay, se llama Miguel, tío Es que no lo voy a ver Y en media hora ahí mirándolo Es que no puede ser verdad, tío Es que no puede ser verdad Bueno, ya nos ponemos en serio y ganamos la partida Es que no puede ser verdad, tío ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojo con eso? ¿Qué cojo con eso? No puede fallar Le cae más tú también Encima no me ha matado Le he matado yo No se lleva la kill Me suscribo y encima lo mato Ok, hay que matarlos, ¿eh? Buen intento Buen intento Buen intento Ahí está Gabira Bueno, yo entro ya A ver Ahora tengo Uh, vaya tiro Vaya poquito Listo